La mamá de Piero Arenas visitó el set de Esto es Guerra para apoyar a su hijo y no dudó en reclamarle cara a cara a Dusselia Echevarría por la fuerte cachetada que le lanzó al guerrero. La señora Juana ingresó a los estudios para sostener la mano de su hijo mientras recibió un castigo extremo. Tras ello se acercó a saludar a Dusselia y aprovechó que le tenía frente a frente para decirle que le incomodó cuando le lanzó una bofetada a Piero durante un reto de actuación. Por su parte Dusselia solo atinaba sonreír muy nerviosa y defenderse diciendo que la cachetada estaba en el guión, algo que la madre de Piero negó. Luego de ello Piero le dijo a su mamá que no creyera en ninguna de las palabras de la combatiente porque quería recuperarlo. Recordemos que Piero Arenas está viviendo solo en Lima junto a otros participantes que llegaron de diferentes ciudades. Sin embargo no perdió el tiempo y conquistó a Dusselia Echevarría, una de las competidoras más fuertes del programa. ¡Hijito! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papito! ¡Te piden la tequeteque! ¡Papacito lindo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hijito? ¿Ya te bajó la presión? ¡Has quedado como perro peruano! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!